Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Ofrafilter En este video veremos la review de Curtis Jones Future Star Este... bueno, para empezar el video Solo diría que en este video si me gustaría ver mucho apoyo Porque se me fueron todas las medias en este jugador A ver, desde ahorita, no es que me haya arrepentido por hacerlo De hecho, estoy pensando en utilizarlo Voy a ver si lo puedo llegar a meter junto a este engolocante que lo tengo en transferible Me gustó mucho, pero por todo lo que pide, cuesta 420 mil monedas Gasté muchos intransferibles Hasta incluso le metí algo de FIFA Points para completarlo y traerles la review Este... sí, pido mínimo 500 likes en este video Y seguimos trayendo pues una que otra review de Future Star Quiero traer la review de Diego Lainez, una que otra transferible Obviamente la del objetivo, Rainier y alguna que otra más Pero bueno, vamos a empezar hablando de Curtis Jones 4 partidos, 3 goles, 0 asistencias Lo provee de medio centro, medio centro defensivo 4-4-2 las dos formaciones Tanto la defensiva como la normal Vaya, Curtis Jones era un jugador que yo desde que traje la predicción les dije Es un jugador que da link perfecto a Joe Gómez Bueno, también da link perfecto a Alexander Arnold Totti Pero además es un jugador que en su carta base, o sea, su carta de bronce Mide un 85, tiene media de 64 Pero su stat más fuerte o la más grande es 70 de regate si no me equivoco Como tiene 86 de... En el modo carrera tiene 86 de potencial Pues haciendo cálculos más o menos Deberían de subirle de 18 a 20 puntos Y bueno, iba a quedar con un regate bastante chetado Va de 88, 89, 90 Ahora, ¿Cómo metieron a este Curtis Jones al juego? Lo metieron como SBC Metieron dos opciones Una de banda izquierda y otra de medio centro La de banda izquierda no se la recomiendo Pero nunca, no hagan esa opción Aparte que hay muchísimos extremos izquierdos No creo que esa versión rinda Básicamente por el tipo de cuerpo Por las características que tiene este Curtis Jones Al otro de banda izquierda no creo que vaya a rendir Y no, yo creo que es un desperdicio de monedas Creo que si te interesa alguno Tienes que estar pensando con este de 88 El medio centro, vaya Entonces, vamos a hablar de este jugador Un 85 de altura Es algo que va a dar mucho de que hablar en este video Ahorita voy a dar más detalles Elevado, elevado en índices de trabajo Lo cual está perfecto para el Bueno, el jugador que es Que es box to box No es defensivo No es para clavarlo como un engolo cante Y él solo, pues para nada Tiene que ser acompañado de uno defensivo Tipo Gemara es defensivo Tipo cante Tipo, pues jugador defensivo Básicamente O sea, uno que se queda atrás Y uno que ataque Que defienda al mismo tiempo Como es este Jones derecho Las cuatro skills y cuatro prenda mala Vienen bastante bien Eso ya lo decía desde la carta de bronce Que iba a venir bastante Pero bastante bien Vamos a empezar a hablar de El rendimiento Y bueno, increíble Le puse la computadora Pero bueno, ahí están los clips Este jugador me pareció bastante bueno Creo que lo probé Y me iba pareciendo De menos a más En cuanto a rendimiento Hasta que obviamente Ya tuve mi opinión predilecta Con este Jones Tiene 84 ritmo 85 De aceleración 83 De velocidad De sprint El jugador es rápido Yo le recomiendo Un estilo de química De sombra Si acaso Lo sienten medio débil En cuanto a físico Pues un ancla Pero yo no lo noté débil Para nada Le ayuda bastante La altura Además Lo que impone En el campo Lo que les voy a decir En este momento Por lo cual Me vieron ahí Que estaba en Google Iba a buscar en Footwin Para no equivocarme Mide un 85 Pero pesa 68 kilos O sea Pesa muchísimo menos De lo que debería Entre comillas En la vida real Por el tema de salud Y todo eso Pero bueno Ese es otro tema A lo que voy Es que el jugador Es muy flaco Y esto le ayuda Bastante para la movilidad Porque imagínense Si el jugador Hubiera pesado No sé 85 kilos Y además Hubiera tenido Complexión física High En Stucky Literal No se hubiera Movido nunca O sea Nunca lo pudiéramos Girar Aunque tuviera 90 Agilidad Se sentiría tosco Entonces Esto está bien Ya saben Que hice un video Con respecto a La complexión física Que les dije Que si llegábamos A mil likes Iba a seguir haciendo Videos de ese tipo De consejos Ya vamos a llegar Si no me equivoco Si no es que ya llegamos Pero esto le ayuda Le ayuda a Curtis Jones Porque Yo sé Se siente peor En cuanto a Movilidad De lo que marca la carta Pero se sentiría Mucho peor Si tuviera O más peso O tuviera Complexión física De Stucky Eso es a lo que voy Tiro de 85 Tiene posición De ataque De 85 Me gusta Como se acompaña A los jugadores Atacantes Al área rival 82 de definición Que se le nota Un pelín más Gracias a la fuerza De tiro de 91 La fuerza de tiro Junto a esa definición Y el tiro lejano De 90 Me encantó Como medio centro Creo que es Algo Bastante suficiente Bolas de 73 Y penales de 82 Que metimos un gol De penal con este Curtis Pase Tiene 89 A ver En pase Es totalmente top No le veo ningún fallo Pero ninguno El único Si acaso Que le puedo ver Es que Tal vez Como el jugador No es 100% Ágil O digamos Le puede llegar a costar Uno que otro movimiento Con el balón A lo mejor Ahí se puede andar cayendo Y por lo mismo No da el mejor pase posible Pero en calidad Y si el jugador Está bien Parado De verdad Que no va a fallar Ningún pase Tanto largo Como corto Ya que Además que tiene pase largo De 88 El jugador tiene visión De 93 Que le ayuda Para los pases filtrados Y el pase corto De 96 De verdad El jugador es Buenísimo Es una bestia Distribuyendo Muchos goles Que anoté Curtis metía la mano Pero no directamente Como una asistencia Porque de hecho No tiene ninguna asistencia Pero lo están viendo Unos 3 4 goles Mínimo Como mínimo El jugador Daba uno que otro Pase en el medio Campo O hacía un triangulazo Para que al final Mbappé O se la pasara a Nazario O Mbappé No sé Se la pasara a To O hicieran algo Los delanteros Y terminarán gol Entonces esto Lo tengo que destacar El jugador El jugador Tiene una distribución Totalmente Maravillosa Bueno El efecto 88 Le ayuda para el tiro de calidad De hecho yo recomiendo Su tiro de calidad Tiene con estilo Que bueno Centros de 73 Y precisión de tiro libre de 70 A ver Regate de 84 Yo que juego Más o menos A unos 60 70 de pink No me gustó mucho La movilidad Pero también les voy a decir Un tema clave Este Jones No es para acompañar Con un Pogba No es para acompañar A lo mejor me pueden decir Bueno Es que Aparte de que Pogba Es ofensivo Bueno Vamos a hablar de su defensivo Su carta Rules Breaker La carta que es defensiva De Pogba No se acompaña Con este Jones Este Jones No lo veo Buena pareja O una pareja Bien complementada Con un Laurent Blanc Por ejemplo ¿Por qué? Por la movilidad Es más que nada Por eso Porque vas a batallar Con los dos medios centros De repente Aunque tengas buena conexión A no ser que Vayas volando de pink ¿Verdad? Pero yo sé que la mayoría De ustedes No es el caso Entonces por ejemplo Aquí yo estoy pensando Seriamente En meter a Kanté Y a lo hago aquí No sé cómo me la voy a arreglar Para la química De este Mendy Pero sí Me dan ganas de meter a Kanté Porque Blanc Junto a Jones Hicieron que de repente Te meten presión No te puedes girar A pesar de que tenga Muy buen pase Jones Tenga el mejor pase Del mundo Yo les puedo decir Que esa agilidad Se nota como de 81 80 A lo que yo sentí Y el balance Igualmente 80-81 Me pueden decir ¿Recomiendas un estilo De química de motor? No creo Lo que necesitamos subirle De manera esencial Es el ritmo Y la defensa Porque el regate Se puede compensar Con un jugador Que sea mejor En movilidad Ya sea un Alan Cuando saque una carta especial Que ya falta una carta especial De Alan O también Este engolocante Que yo creo que es La pareja esencial Pero No sé La mejor pareja Yo creo Para este Jones Reacciones de 83 Compostor de 84 Me gustaría más Pero no está mal Esto Control de balón De 86 Y regates de 84 Que esto le noto más En regates me encantó Tiene 4 skills Que puedes hacer Muchísimas Muchísimas skills Pero las hace bastante bien Para la altura Ya vieron en En alguno que otro clip Me gustó Me gustó bastante En tema de skills Y control de balón Lo que no me gustó Y lo estoy diciendo Varias veces Pues es Un poquito la movilidad Y si puedes llegar A batallar Defensa tiene 81 Tiene intercepciones De 78 Se lo subimos Con el estilo de química Me gustó en general En defensa Más Por dos cosas La altura Y la presencia No solamente física Sino De su pelo De verdad O sea Es algo muy clave Que poca gente Puede llegar a comentar Pero sí Importa En un contención ¿Qué hacemos Cuando vemos un Gullit? Cuando vemos Un jugador Con el pelaco Ahí en la defensa Un James Un Rizzi James Future Star James tiene El pelo De rasta Se le va ahí Todo como Se le va moviendo Y te da más miedo Que un jugador calvo Por ejemplo O es La pareja En la central De los chocorroles Que es este Adama Traoré Y Kimpembe Y te asusta más Que ver dos jugadores calvos Eso es a lo que voy También eso importa E impone Al mismo tiempo Pero Independientemente De eso El jugador defiende mejor Yo creo que intercepciones Le pondrían 83 Cabeceo A ver Si gana de cabeza El problema es Yo creo Un poquito Tal vez La fuerza Siento que ahí De repente Por eso mismo No gana tantos dueles Por arriba Porque A ver Lo puede llegar a ganar Pero luego ya Cuando está arriba Se lo pueden quitar En cuerpo Con la fuerza Percepción defensiva Percepción defensiva Mínimo Un 82 83 Yo noté Las entradas Mucho más Un 88 Se le nota Bastante más Y las barridas Tal vez un pelín más Pero esto ya sería más Por la altura Yo creo Además que le subimos Más 12 Con este Estilioquímica Físico Tiene 86 Tiene salto De 80 Energía de 90 Que está suficiente No es top Pero es suficiente Fuerza de 82 Que se le nota más Por la altura Y todo lo demás Pero sigue siendo Tal vez una carencia En situaciones específicas Como esas por arriba Pero lo demás No vas a batallar Y agresividad De 91 Que me encanta esto Para las entradas A este jugador Le pongo calidad Precio de 77 No es lo más barato Del mundo Cuesta 430k En Playstation 428k En Xbox Rendimiento Si le doy un 93 Porque me gustó muchísimo Más si lo sabes utilizar Una o dos Si lo sabes acompañar Este jugador Te puede parecer nefasto Si lo acompañas Con este blank Por ejemplo Pero cuando yo me di cuenta De esto Que no es Jones Es la pareja Pues ahí Ya te das Como que agarra la onda Dices nada Ya si es cierto Blablabla Este Me gustó mucho Me gustó mucho Este jugador No me arrepiento De hacerlo Lo voy a utilizar Pero ahora Hay preguntas Que yo sé Voy a contestar ¿Tienes a Firmino? Frizz ¿Lo cambias? No, ¿para qué? Tal vez puede llegar A ser un poquito mejor O peor este Jones Dependiendo de tu estilo de juego Pero para nada Me haría otro SBC Si ya tienes a ese Firmino Igualmente un Bruno Player of the Month Si tienes Por ejemplo Un Bruno Fernández Me parece mejor Que este Jones Que Bruno Fernández Son diferentes Básicamente son diferentes Bruno Fernández Ataca mejor Pero este Jones Defiende un poquito mejor También depende También depende con quién Lo acompañas Por ejemplo Por ejemplo Si tienes a Bruno Fernández Intransferible Algún Player of the Month Ahí no lo cambio nunca Nunca Porque no hay tanta diferencia En cuanto a rendimiento ¿Para qué te vas a gastar Monedas en este SBC? Ahora Hay casos Donde si lo recomendaría muchísimo Como ven Las contras Son el precio Entre comillas Porque yo no lo veo Tan tan caro Tal vez un poquito más De lo que yo me esperaba En cuanto a precio Pero están las mejoras Y con eso Lo saqué En 280k A 300k Las alternativas Es lo mismo Por lo que estoy diciendo Los SBCs Que pueden llegar A tener intransferibles Como esos dos Bruno o Firmino Pues ya me quedo con ellos Y además Un poquito la movilidad Puede llegar a ser el problema Pero todo lo demás Está muy bien Con este jugador Yo me imagino Un caso Por ejemplo Tienes a Tabernier Y tienes problemas De repente Para darle El 10 de química A todos tus jugadores Haces un triángulo Tabernier 84 O Headliner Este Curtis Jones Y Joe Gómez Da link perfecto Tanto a Jones Como Joe Gómez Se lo dan los dos Y ya 10 de química Los tres Pero bueno Depende de su caso Ya saben Pueden decir en los comentarios Alguna duda Pero depende mucho De su plantilla No es como que Si o si te lo tengas que hacer O no te lo tengas que hacer Depende de tu plantilla Lo veo bueno Y también Como les digo Depende mucho De con quien lo acompaña Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Compártelo Con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te estaré a ver Carrió análisis Y lo que sea Y nada más Sin nada más Que decir Espero les haya gustado La review Vamos a ver Si traemos otra pronto Y esto ha sido todo Yo soy Frafilter Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!